Juan Guaidó advirtió al régimen cubano que no entregará más petróleo venezolano, se acabó el chuleo. Luego de las sanciones que Estados Unidos impuso el viernes contra los envíos de crudo venezolano a la isla, el líder opositor envió un mensaje al mandatario castrista Miguel Díaz-Canel, no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos. El líder opositor Juan Guaidó advirtió este sábado al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla. Durante una gigantesca movilización opositora en Caracas, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, denunció que el crudo venezolano financia a un grupo de inteligencia cubana, denominando por la oposición G2. Según el jefe del parlamento, de mayoría opositora, ese supuesto comando reprime a militares opuestos al presidente socialista Nicolás Maduro. Se acabó el chuleo, aprovechamiento, al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel la única injerencia que no vamos a permitir es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela y por eso no más petróleo, no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos, dijo Guaidó. El viernes, en su estrategia para asfixiar a Maduro, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos compañías que según autoridades de ese país entregaron petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019. Además, el Tesoro calificó como propiedad bloqueada a 34 embarcaciones de la petrolera estatal Prensa. Díaz-Canel consideró las medidas como un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, según escribió el viernes en Twitter. No queremos injerencia, de Cuba, exclamó Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado luego que el legislativo declarara usurpador a Maduro por considerar que su segundo mandato iniciado el 10 de enero resultó de elecciones fraudulentas. Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que la Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia. Estados Unidos calcula en 50.000 barriles los envíos diarios. Además, los adversarios del régimen chavista denuncian que la cooperación incluye una fuerte presencia militar cubana en Venezuela. Washington, que endureció su política contra la Habana, ya había impuesto medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y casi 40 entidades. Además, aplicó a fines de enero sanciones a Prusa que funcionarán de hecho como un embargo al crudo venezolano cuando empiecen a regir el 28 de abril. La intensa crisis que vive hoy Venezuela ha provocado un descenso en el intercambio comercial bilateral y un sensible descenso en los envíos de petróleo subsidiado que suministra a Cuba, que ha tenido que buscar proveedores alternativos como Rusia y Argelia. El líder opositor Juan Guaidó advirtió este sábado al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla. Durante una gigantesca movilización opositora en Caracas, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, denunció que el crudo venezolano financia a un grupo de inteligencia cubana, denominando por la oposición G2. Según el jefe del parlamento, de mayoría opositora, ese supuesto comando reprime a militares opuestos al presidente socialista Nicolás Maduro. Se acabó el chuleo, aprovechamiento, al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel la única injerencia que no vamos a permitir es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela y por eso no más petróleo, no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos, dijo Guaidó. El viernes, en su estrategia para asfixiar a Maduro, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos compañías que según autoridades de ese país entregaron petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019. Además, el Tesoro calificó como propiedad bloqueada a 34 embarcaciones de la petrolera estatal Pensa. Díaz-Canel consideró las medidas como un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, según escribió el viernes en Twitter. No queremos injerencia, de Cuba, exclamó Guaidó. Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que la Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia. Estados Unidos calcula en 50,000 barriles los envíos diarios. Sin embargo, los adversarios del líder socialista denuncian que la cooperación incluye una fuerte presencia militar cubana en Venezuela. Washington, que endureció su política contra la Habana, ya había impuesto medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y casi 40 entidades. Además, aplicó a fines de enero sanciones a PEDSA que funcionarán de hecho como un embargo al crudo venezolano cuando empiecen a regir el 28 de abril. Intelectuales de 40 países apoyan a Venezuela y Cuba y acusan a Trump. México, 7 de abril, prensa latina, delegados de 100 organizaciones políticas de 40 países participantes en un seminario internacional del Partido de los Trabajadores PT de México apoyaron hoy a Venezuela y Cuba y repudiaron a su agresor Donald Trump. El 23 Seminario Internacional Los Partidos y una nueva sociedad concluyó este domingo sus sesiones de trabajo después de tres días de intensos debates de temas actuales, en los que predominaron los relacionados con la situación en Venezuela, el bloqueo a Cuba, la amenaza a los procesos de paz en Colombia y el Medio Oriente y las crisis económicas y laborales provocadas por gobiernos neoliberales. Después de escuchar más de 150 ponencias en las que se hicieron verdaderas radiografías de la situación en cada país representado y por regiones, los académicos, politólogos, líderes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, economistas, analistas internacionales y comunicadores, aprobaron 15 resoluciones para emprender acciones concretas de solidaridad y de condena al imperialismo. Una de ellas exige la liberación inmediata y sin condiciones de Luis Inácio Lula da Silva, Milagros Salas y otros muchos presos políticos en América Latina, Estados Unidos y otros países. También exigen garantías para la seguridad de Julián Assange y condenan la traición al movimiento progresista del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. En varias se repudia el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, se insiste en el apoyo en todos los sentidos a Venezuela frente a las agresiones de Estados Unidos, y se condena al gobierno de Colombia por vulnerar el acuerdo de paz y poner en peligro a la región por su hostilidad contra el gobierno de Nicolás Maduro. Otras respaldan el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador y su batalla por la cuarta transformación de México que tiene como centro una dura batalla contra la corrupción y la impunidad. También apoyan a los gobiernos de Bolivia, de Evo Morales, y de Nicaragua con Daniel Ortega, abogan por mantener a América Latina y el Caribe como una región de paz, repudian el gobierno neoliberal de Mauricio Macri en Argentina y se solidarizan con la expresidenta Cristina Fernández de Kertznar. Una de las resoluciones se refiere al Estatuto Colonial de Puerto Rico y expresa su respaldo a las fuerzas independentistas, al igual que lo hace hacia el Frente Polisario en el Sáhara, con el pueblo de Siria y condena la provocadora anexión de los territorios ocupados del Bolán a Israel, y el apoyo a Yemen ante los crímenes cometidos por la monarquía saudita. También fueron presentados tres libros editados por el PT, Antología sobre el Bonapartismo desde el 18º Brumario de Carlos Marx hasta el significado actual de ese concepto. El otro es una compilación de artículos a cargo del escritor cubano Roberto Regalado titulado El ciclo progresista en América Latina, y el último a Contraluz, que pasa revista a los procesos sociales y políticos de la izquierda en el continente. Las conclusiones del evento, que cerró en las primeras horas de la madrugada, estuvieron a cargo del expresidente de Honduras Manuel Zelaya, quien lo hizo de una manera especial, en un solo párrafo, según explicó previamente. Todos los hechos denunciados en este seminario sobre las conspiraciones y los ataques del imperialismo norteamericano y europeo contra América Latina, el Caribe y otros continentes, constituyen crímenes tan abominables y devastadores contra la paz, la libertad y la humanidad, que no condenarlos, desconocerlos, ignorarlos y guardar silencio, constituye el mayor riesgo de sobrevivencia de la especie humana y de nuestra civilización. Por su parte, los jóvenes que participaron en el evento presentaron una declaración colectiva antiimperialista muy combativa que fue aprobada por el Pleno con una gran ovación. El líder del PT, Alberto Anaya, anunció la realización el año que viene del XIV Encuentro que, dada la cantidad de ponentes que ya solicitaron espacios, se extenderá un día más, cuatro en lugar de tres, para evitar que se quede alguno sin exponer. ¡Gracias!